La propuesta que hace la Universidad de Costa Rica con la carrera de turismo ecológico es un profesional que puede poner en valor el recurso natural que es como el factor primario en medio del contexto crisis ambiental global y que permite en pequeña escala el desarrollo de comunidades locales conservando ese recurso y generar una economía que va a ser mucho más inclusiva. Muy claro sobre la pertinencia y aportes de su carrera para la zona de Cartago los ocho estudiantes de la carrera de turismo ecológico del recinto de la UCR en Paraíso presentaron tres propuestas en una feria que organizaron en el mes de diciembre la cual reflejó su esfuerzo en pro de una mejor práctica del turismo. Bueno el proyecto se llama Hágale Eco, es una aplicación móvil, es un diseño de aplicación eso quiere decir que es la estructura de una aplicación móvil está enfocada en el distrito de Capellades de Cartago, la zona norte de Cartago básicamente el proyecto nace porque identificamos que había una gran variedad de servicios turísticos en esta región de Cartago que no estaban recibiendo la visitación suficiente para mantenerse. Cada una de las propuestas presentadas acerca a los turistas nacionales como a los extranjeros a una concepción de turismo ecológico más relacionada con la obtención de conocimientos y la identificación personal con un tema o hecho y sus implicaciones económicas, políticas y sociales. Nosotros los Cartagos tenemos la manía de pensar que en Cartago no hay nada entonces eso es lo que nosotros buscamos, ver el valor que tiene la provincia con estos edificios y así hay muchos edificios alrededor de Cartago y en Paraíso que son patrimoniales y que no se utilizan. Lo que queremos es que les sirva de algo más que no solamente darles información sino que ellos aprendan a valorar por medio de la interpretación, aprendan a valorar el edificio como tal y toda la historia que él tiene. Transmitirle conocimiento a la gente de una manera sencilla porque si vos no sos biólogo, si no sos agrónomo, si no sos geólogo, si no sos historiador no vas a manejar tal vez características totalmente técnicas de un recurso. Exacto. Entonces lo que se pretende es de una manera sencilla pasarle esa información a la gente entonces las personas se educan y a partir de la educación si vos conoces cómo funciona una planta, cuál es su importancia en el ecosistema, vos la vas a conservar, la vas a cuidar. La feria incluyó una conferencia con el administrador del recinto de vida silvestre Isla San Lucas y un biólogo marino del Parque Nacional Isla del Coco. También participaron el grupo de mujeres empresarias de Paraíso, COPE Arruco, el grupo de bailes populares Querube de la Universidad Nacional, el grupo de bailes populares de la sede de la Universidad Técnica Nacional de Guanacaste y el grupo de segundo año de música de la sede de Turrialba de la UCR. ¡Gracias!